Como familia, muy agradecidas con todos los dirigentes de diferentes plataformas que han venido, se han aproximado para brindarle el apoyo a la familia, a Fátima. Nosotros seguimos firmes, vamos a seguir firmes, luchando por todas las injusticias que está cometiendo el gobierno porque realmente es increíble, tan bajo, tan bajo, como pueden caer tan bajo. Con todas estas cosas, no sé qué estaban buscando al filmar, no solamente la privacidad, violando la privacidad del gobernador, sino también de toda su familia. Entonces, muchísimas gracias, agradecerles a todas las plataformas por demostrar su apoyo. Y nosotros seguimos firmes y seguiremos. Esa es la cosa, no se puede hablar con Fátima, le han prohibido salir, muy poca comunicación. La verdad que desde ayer, que apenas, y hablamos unos minutos, no supimos más, no sabemos más, no tienen libertad para poder comunicarse. Como decían los abogados, hasta para ellos, que son abogados, que son sus abogados y tienen el derecho de asistirlo cuando lo necesitan, no se puede. Es una situación muy triste, nos sentimos impotentes al verla a ella también en esta situación y cómo vulneramos sus derechos por ser esposa del gobernador. O sea, por tomar represalias contra el gobernador, ahora también ella se ve afectada y nosotros como familia muy dolidos. Pero tenemos fe de que muy pronto todo esto va a acabar, seguimos firmes, seguiremos luchando. Fátima es una persona, ambos son personas de fe, son personas muy positivas. Les pueden estar pasando muchas cosas, pero ellos tratan de mantener la firmeza y de transmitir mucha fortaleza a toda la familia. Ahora estamos todas las mujeres, entre ellas autoridades, representantes de plataforma y de la sociedad civil que hemos venido a este plantón, afuera del comando departamental a exigir que la policía y todas las instancias judiciales correspondientes les reciban la denuncia de la señora Fátima Cordán por delitos tipificados en la ley 348. Claramente a la esposa del gobernador se le ha vulnerado su derecho, no solamente a la intimidad, sino también a la privacidad. Han vulnerado su integridad física y psicológica. Estos actos responden a un espionaje al mero estilo de las dictaduras que no solamente se reflejan en una tortura psicológica para el gobernador, sino también ahora para su esposa. Nosotras como mujeres nos sentimos totalmente preocupadas por la situación en la que se encuentra la esposa del gobernador y porque sabemos y somos conscientes que hoy es ella, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros, que somos hijas, que somos madres, que somos hermanas. Así que si la policía y las autoridades del gobierno piensan que como mujeres nos vamos a quedar calladas ante este acto de vulneración de los derechos de Fátima Cordán, están totalmente equivocados. Hoy por hoy, Fátima, somos todas. Muy agradecidas con toda la ciudadanía por todo el apoyo que nos están brindando. La verdad es que no hemos tenido comunicación desde ayer. La verdad es que es muy breve todo lo que nos dice a través de mensajes. No hemos podido comunicarnos directamente desde el hecho de... Desde que encontraron la cámara. Cuando nos contó, era de esperarse esta actitud, una actitud así del gobierno. Pero ya estarlo viviendo es doloroso. O sea, ella se siente mal porque es su privacidad, es su intimidad. Y nosotros como familia también por todo lo que ella está pasando. Como cualquiera, que lo filmen, le saquen fotos sin consentimiento, están violando su privacidad. Y más en algo tan íntimo como la celda. Y cuando ella hacía sus visitas, las visitas a su esposo. Entonces, en las manos de quienes están esos videos, quienes han visto... Es terrible, es doloroso. Esperamos que pronto esto se resuelva y Fátima pueda recibir la justicia que se merece. No hemos podido hablar con ella. Nos imaginamos cómo estará. Nosotros sabemos todo lo que ustedes saben. Nosotros nos enteramos de las cosas por la prensa. Y decían, el gobernador ahorita está en un estado nervioso. Me imagino cómo debe estar Fátima también, ¿no? Que se ha violado su privacidad, su intimidad. Yo trato de ponerme en sus zapatos y no me imagino el dolor que está sintiendo. Como mujer, como ser humano.